Se une DIF Tamaulipas a la Semana Nacional de Salud Bucal, con el fin de fomentar hábitos saludables en la población infantil, el sistema DIF Tamaulipas, que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, se suma a la primera Semana Nacional de Salud Bucal 2019, en la que se estarán intensificando las acciones de promoción, prevención y atención curativa que contribuyan a la disminución de las enfermedades bucales, principalmente en niñas y niños de Tamaulipas. Los médicos del Departamento de Salud Bucal del DIF Estatal estarán visitando algunas escuelas primarias de la capital del estado, donde se tiene una meta de brindar más de 1.800 acciones de salud bucal. Es una práctica que puede prevenir la pérdida de piezas dentales, trastornos digestivos e incluso cáncer de boca o garganta.